Bueno, con la doctora neurocirujana Andrea Arcos. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación Andrea, encantada de participar aquí. Recién estábamos conversando, hoy se conmemora 26 de marzo, el Día Mundial de la Epilepsia, ¿es así? Sí, hoy es el Día Mundial de la Epilepsia y la verdad que es muy importante que nos den este espacio para explicar un poquito sobre la patología, sobre cómo afecta a los pacientes, cómo lo vive la familia y tratar de informar y aclarar algunos conceptos. Seguramente. Es importante concientizar a la sociedad acerca de esta enfermedad, ¿no? Sí, porque es una enfermedad crónica que puede llegar a ser muy discapacitante y con un adecuado abordaje el paciente puede llegar a una vida normal. Bien. Entonces, por ahí se suele confundir esta enfermedad con enfermedades psiquiátricas por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo más importante es eso, el correcto diagnóstico. Vamos, yo he tenido pacientes que me han llegado hasta venir del exorcista, de desmayos, de nervios, de muchas cosas. Entonces, lo importante es estar consciente de que se trata de epilepsia. Pero lo más importante es que es un diagnóstico clínico. Entonces, lo más importante es lo que nos puede llegar a contar el familiar, la persona que está al lado y que se repita esos episodios. Porque una crisis convulsiva la puede tener cualquier persona y eso no significa epilepsia. Bien. ¿Y cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno crónico que se genera una alteración en la actividad eléctrica de la corteza cerebral. De acuerdo a las distintas zonas del cerebro donde se produce esta descarga, pueden tener distintas manifestaciones clínicas. Bien. A veces, la que estamos más habituados a ver es esta la generalizada, cuando el paciente pierde el conocimiento, se golpea, tiembla en el suelo, o puede ser una parte específica del cerebro y luego puede quedar ahí y abortarse o generalizarse. Claro. ¿Y cómo hacemos nosotros para prepararnos e informarnos de cómo actuar en el caso de que alguien enfrente nuestro tenga un ataque epiléptico? Bueno, ante un ataque epiléptico, lo importante es darle un espacio al paciente, o sea, si se ha caído o se está por caer, tratar de que, o sea, tenga espacio, no se golpee con los elementos de alrededor. No tratar de introducirle ni los dedos en la boca ni ningún elemento extraño, o sea, solo girarle la cabeza de lado que eso ya hace que haya una buena ventilación y esperar. O sea, si está preparado, porque si dura un poquito más de tiempo, ya puede haber consecuencias, entonces que ahí ya hay que avisar a la asistencia médica. Así es. ¿Y en el mundo hay muchas personas que lo padecen? Y sí, lamentablemente es una prevalencia, es decir, el porcentaje de población que está afectada es casi un 1%. De estos pacientes, entre el 70% aproximadamente pueden, con un tratamiento médico, llevar una vida perfectamente normal. Y hay otro porcentaje donde no responden al tratamiento médico, entonces es una epilepsia refractaria. Entonces ahí es adecuado hacer un abordaje, porque hay muchos tipos de cirugía, de acuerdo a cada paciente, a las crisis que tenga, a lo que veamos en los estudios complementarios, puede tener un tratamiento quirúrgico. Perfecto. Hablamos recién que es una de las pocas profesionales en la provincia y en el país que realiza una cirugía que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? De este tipo de enfermedad. La verdad que es muy agradecida. Siempre es como un trabajo de detective, que tenemos que estar varios profesionales, neurólogo, neuropsicólogo, porque hay que tratar de siempre investigar lo máximo posible para tratar de deducir en qué parte del cerebro está, puede haber una lesión y sin embargo quitamos la lesión, pero sigue la epilepsia. Entonces hay que estudiarlo completamente para que sea realmente satisfactoria la cirugía y le podamos cambiar la calidad de vida al paciente. Claro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, porque realmente es importante concientizar y hoy más que nada, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Epilepsia. Muchísimas gracias por venir y a través de nuestro programa poder brindar más información, porque realmente es un tema muy delicado y muy importante. Muchas gracias.